Joaquín Traían grandes ilusiones De tanto que odian hablar De llegar a Houston, Texas Y ponerse a trabajar A Joaquín se le hizo fácil El río Bravo cruzar El río iba muy crecido Y no lo pudo lograr Pedro lloraba el fracaso Casi perdió la razón Al ver a su hermano ahogarse En ese río traidor Un año cumple mi hermano Que el cielo lo recogió Mis pobres padres no saben Que a Houston jamás llevo Yo me hago pasar por él Cuando a mis padres escribo No les digo la verdad Ellos piensan que está vivo Después de una larga ausencia con mis padres Regreso dispuesto a contarles Todo lo que encierro aquí en mi pecho Mi madre llorando me abrazaba y me besaba Has vuelto al fin hijo mío Y mis lágrimas lo daron Y al preguntar por Joaquín Tuve que seguir fingiendo Para no verla sufrir A Joaquín se le hizo fácil El río bravo cruzar El río iba muy crecido Y no lo pudo lograr Pedro lloraba el fracaso Casi perdió la razón Al ver a su hermano ahogarse En ese río traidor Un año cumple mi hermano Que el cielo lo recogió Mis pobres padres no saben Que a Houston jamás llevo Yo me hago pasar por él Cuando a mis padres escribo No les digo la verdad Ellos piensan que está vivo